¡Echate algo pa' bailar! Y mi madre no invitó a jugar Don Guadales y Lleva gales Y mi madre le selló que forgotten Alright, mi madre va bailando Me duele el odio, me duele el odio, me duele el odio, me duele el odio, vamos a enterrarme. Me duele el odio, me duele el odio, me duele el odio. Me duele el odio, me duele el odio, me duele el odio, me duele el odio. Me duele el odio, 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 me duele el odio. pero no me rompás mira, mira, dicen el marumé mira, dicen salto de chato ¡gállatelo, Yuyo! que te lo jaden del sax a la luna la morra bájate, Yuyo en canamar de yo sube el rol para el cruce y siguen los brothers y atiendan a la quebrada ¡no! ya se pegó ya se pegó ¡no! ¡tengo! si mi padrino va a jugar a la época y si la bolsa de cerca y el papá de su se pegó y mi padre se va se baila a la vez y solo me baila ¡no! 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 Las montañas y valles en mi cuadro cruzobelón